Amigas, amigos, buenos días, pues atendiendo el reporte, atendiendo las solicitudes que nos están haciendo, especialmente nuestros amigos que radican allá en los Estados Unidos, preocupados por algunas noticias que han aparecido en los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales, en el sentido de que en el municipio de Pénjamo se ha presentado una grave afectación a lo que son las parcelas de cultivo. En estos momentos, amigas, amigos, venimos recorriendo lo que es la parte sur del municipio, esto es en la zona de la carretera federal 1110, que es precisamente donde han estado circulando noticias que no son del todo ciertas. Por allí argumentan que a ambos lados de la carretera cayó una fuerte granizada que está afectando sustancialmente los campos de cultivo. Les ofrezco, les ofrezco la vista, ustedes lo pueden apreciar, es falso, pero en esta zona del municipio de Pénjamo no hay afectaciones por granizadas. Déjenme comentarles que la zona, la zona que sí se vio afectada esta noche y la madrugada de hoy, pues es allá por el rumbo de la Capilla de Márquez, la Granjena, toda aquella ranchería de aquella zona colindante con el municipio de Abasolo. Por lo que respecta, vuelvo a reiterarlo, a esta zona del municipio de Pénjamo, en la zona sur, la zona aledaña a la carretera federal 1110, no hay, no hay afectación por granizo. Lo que sí podemos observar, que sí hay parcelas que, pues están bastante mojadas, bastante húmedas, a consecuencia de las lluvias que se han sentido, pues en los últimos días. Les ofrezco la panorámica, ahí está, ustedes lo pueden apreciar. No hay, no hay rastros, no hay señal de que haya afectaciones por granizo en esta zona del municipio de Pénjamo. Quiero comentarles que hemos estado entablando comunicación con nuestro auditorio, con nuestros contactos, con nuestro público de lo que es prácticamente toda la zona del municipio de Pénjamo y, pues, nos reportan que no hay afectación hasta el momento por granizadas. Vuelvo a reiterarle, las únicas afectaciones por granizada que se han presentado hasta el día de hoy, se dan por allá, por la zona, vuelvo a repetirlo, de Capilla de Márquez, de La Granjena, por ahí lo que es la Concepción de Ruiz, en donde, pues, sí, la granizada de anoche estuvo pesadilla, la granizada de anoche y parte de la madrugada del día de hoy. Inclusive, ahorita, a las 10 de la mañana, todavía se puede apreciar en aquella zona, pues, buena parte de la granizada del hielo que cayó y que, pues, permanece por ahí entre las tierras de cultivo. Pero, vuelvo a reiterarlo, les informo a todas las personas que, pues, están con esa inquietud, para otras zonas del municipio de Pénjamo, no hay esa afectación que se publicó por ahí en un medio, en varios medios de comunicación. Vuelvo a reiterarlo, la única zona que se vio afectada por granizo es la zona aledaña por ahí a Capilla de Márquez, La Granjena y La Concepción de Ruiz. Pues, amigas, amigos, hasta ahí el reporte.